Central de Noticias en la Pertonal del Bicentenario, aquí en la esquina de calle Urquiza y Mitre, para mostrar este punto que se ha instalado, esta carpa, que tiene que ver con Concordia Sustentable, con la Dirección de Políticas Ambientales, una carpa donde la gente puede traer cosas para reciclar. Aquí se reciben cartón, papel, plásticos, tapitas, artículos electrónicos en desuso, textiles, metales, aceite vegetal usado, también pilas se pueden traer a este lugar, y llaves, también nos informaba la gente, que bueno, luego son llevados a la planta de reciclado que está ubicada en la zona de carretera La Cruz. Esto se puede hacer de lunes a viernes, en el horario de 8 a 12, allí está la gente justamente de la Dirección de Políticas Ambientales, de Concordia Sustentable, para recibir justamente los residuos e indicarle a la gente, y evacuar, dudas que tengan justamente acerca de la manera como se recicla, o qué utilidades se le pueden dar a los residuos, como decíamos, que se pueden traer a este lugar, cartón, papel, plásticos, tapitas, pilas, llaves, etc., que se pueden traer. Recordamos, de lunes a viernes, de 8 a 12 horas, aquí en la Piatonal de Bicentenario, calle Urquiza y Mitre.